En reciente visita a la provincia de Chupaca se corroboró que la vía que une esa provincia con el distrito de Guayao pasando por varias localidades de la margen derecha del río Mantaro en breve será entregada e inaugurada por parte del gobernador regional Ángel Unchupaico El primer tramo ya hemos terminado hasta la altura de Guayao, esa obra no ha ganado presupuesto participativo, si no estaba tan hueco 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 esa ruta y el alcalde y una delegación vinieron por favor ayúdanos y yo le digo de dónde va a sacar plata pues si no ha ganado presupuesto participativo, entonces yo le dije yo voy a soltar plata gradualmente y la obra será por administración directa de dinero sobrante de obras públicas, significa saldos de obras, se junta platita y voy a bombear, si así me aceptan yo arranco y así me aceptó el alcalde de Chupaca, quedé claro y el día que colocamos la primera piedra a mí me dijeron que el tramo era solamente desde Chupaca hasta Manzanares, llegado el momento del proyecto la carretera es una autopista a cuatro carriles, es ancho de extremo a extremo, o sea esa plata de doble carril que antes era, si hubiéramos hecho ya hubiera llegado el tramo, pero ya pues ya he aceptado el reto. Mediante un recorrido por la primera etapa desde Huachac a Guayao se comprobó la culminación de dicho tramo y el pronto inicio de la segunda etapa de Guayao a Manzanares-Concepción. En estos días entregamos y también arrancamos el segundo tramo, pero antes de arrancar el tramo las maquinarias deben cortar ya, hacer intervención para que no duden los vecinos de Huachac, de Manzanares, que le vamos a inyectar más recursos, pero por la modalidad de administración directa saldo de obras, yo le pido paciencia, a medida que me va sobrando obras que van terminando, su saldito estoy bombeando, esa es la modalidad de esa obra, si no, no hubiera llegado. No hay fecha de culminación entonces de esta obra integral. Espero terminarla, yo creo que en meses, pero el primer tramo ya terminamos y ha quedado bonito, está para inaugurarla y voy a terminarlo. Repito, no es obra que ganó presupuesto participativo, sino voluntad de querer ayudar a esa carretera hueco hueco que era un desastre y Chupaca pedía gritos que se haga realidad. Estos sectores desde décadas añoraban esta gran obra de conexión vial que no solo mejorará la calidad de vida de miles, sino que potenciará las actividades agropecuarias. Al proyecto original se le han agregado trabajos de agua, desagüe, muros de contención, canales pluviales, entre otros, con lo que la obra alcanza un valor significativo y convierte a este sector en un gran polo de desarrollo. El lago de Junín, ranas no tiene ya, y el zampulledor morirá.